Bueno, en primer lugar quería reiterar el agradecimiento a la Universidad Católica a través de EmprendePUC, una unidad tan importante, y también agradecerles a todos ustedes su presencia, no por una cuestión de protocolo, sino porque realmente yo creo que nadie sabe lo que sabe hasta que no lo expresa. Realmente después de que hable un rato, Javier me va a controlar. Me voy a preguntar una vez más, a lo mejor estaba equivocado, gracias a ustedes. Miren, yo no sé muy bien qué hago aquí, porque me han dicho que me han llamado porque son muy famosos. Les voy a decir quiénes son famosos. Miren, cuando uno tiene que presentar un currículum, es menos famoso que el que presenta una tarjeta. Pero si aquí entra Robert De Niro, nadie le va a pedir su tarjeta. Pero si hay algo que quiero compartir con ustedes, cuando decía que no sé qué hago aquí, es porque me imagino que en principio me hablaron de el emprender en el campo de la cultura, entonces no sé si estoy ante, no solamente ante gente que quiere trabajar en el campo cultural, si estoy frente a artistas y estoy ante empresarios de todo tipo, fracasado solo, porque también de eso quiero hablar. Yo solamente puedo decirles lo que siento. Lo demás me aburre y no tiene ningún interés. ¿Saben por qué? Porque todos lo ven en la página de Google, ¿para qué les voy a contar? Miren, y también siento un poco de falta de respeto, mi presencia, porque siempre he considerado algo importante y que dijo Newton, yo soy un amante de la física en realidad, y dijo algo esencial. Si puedo llegar a ver tan lejos, es porque estoy parado en hombros de gigantes. Creo no equivocarme en la fecha, creo que fue el 8 de mayo de 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en el 44, pero fue en el año 45 cuando los rusos llegan a tomar Berlín, que fueron los primeros que llegaron antes que los norteamericanos y luego se dividió por eso en Alemania. Hay un personaje en la historia universal que ni siquiera creo está en la historia de Alemania. Es una niña de 14 años. El 8 de mayo, Hitler prefirió suicidarse con la que fuese su esposa tres días antes del suicidio, o sea, se casa para suicidarse, porque todo el tiempo tuvieron una con Eva Brown. Goebbels, no sé si algunos han escuchado el nombre, era como el brazo derecho de Hitler, y Hitler tenía preparado porque prefería suicidarse antes que tener que enfrentar la derrota. Todos los seguidores de Hitler recibieron de parte de él un pequeño tubo de ensayo, donde obviamente existía el veneno, creo que mataba, no recuerdo en qué consistía, en no más de tres minutos y sin dolor. Hitler lo reparte, uno se toma a él, otro se lo da a su esposa, otro se lo da a, digamos, algunos que lo acompañaban en ese momento en el gobierno, y otro se lo da a Goebbels, quien decía la famosa frase, cuando escucho la palabra cultura saco la pistola. Pero lo más importante es que Goebbels tenía cinco hijos, la hija mayor, y él tuvo siete frasquitos, uno para él, uno para su mujer, y cinco para sus hijos, hijos de los que formaba parte Helga, 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 Goebbels, no mayor de catorce años. Todos, en nombre de la patria, en nombre del espíritu, en nombre del imperio, en nombre de un dios, en nombre de quien le dieran la gana, se tomaron el frasquito y se suicidaron. Y cuando le dan el frasco a Helga, no lo quiere tomar, se lo da tu padre. Y en ese momento, sucede algo fundamental. En ese momento, esa niña, no es que no quiso tomar el veneno porque sabía que se iba a suicidar y los otros quedan menores, pues no, no. Porque se dio cuenta que pensaba distinto. Porque sabía que si no tomaba el veneno, iba a morir por una granada rusa. Y se lo hicieron tomar a la fuerza. Julio, si ustedes, si un musulmán, y más, si pertenece a todo este movimiento tremendo, que es el del ejército, el Estado Islámico, dice lo de las torres gemelas fue un genocidio. Al igual que esa niña, lo matan, pero lo matan los musulmanes. Cuando Nelson Mandela sale de la cárcel, después de 35 años, encarcelado por el apartheid y por los blancos, casi lo matan. ¿Y saben quién? Los negros de Sudáfrica. Porque dijo, no hay que matar a los blancos. Trosti muere en México, que partenecía, obviamente, a toda la revolución rusa. ¿Quién lo mata es Stalin? ¿Quién mata a Cristo? Siendo judío, lo matan los judíos. Y les voy a contar un hecho del cual yo me alegro. A lo mejor me matan, que lo voy a decir. Afortunadamente existe el bloqueo, o ya no, pero durante años ha existido el bloqueo norteamericano contra Cuba. Yo soy amigo de muchos cubanos. Porque la razón por la que muere Kennedy es muy simple. En el momento, no sé si algunos reconocerán, recordarán, los misiles rusos estaban invadiendo la isla, a 10 kilómetros de la isla de Cuba. Kennedy, tenía un asesor, no recuerdo su nombre, y toda la derecha y todos los militares norteamericanos y todo el pueblo norteamericano querían que, obviamente, la fuerza militar norteamericana derrumbara esos misiles. Obviamente, yo creo que no estaríamos aquí. Eran las dos de la tarde cuando él tenía que salir del despacho de la Casa Blanca para decirle a los militares, el silla, en vara. Tres minutos antes, el asesor, no recuerdo su nombre, le dice a Kennedy, tú sabes quién eres, y él le dice, sí, John Kennedy. no, tú eres el presidente de los Estados Unidos, y a ti te esperan. Y le preguntó, ¿y sabes lo que vas a decir? Kennedy dijo no. siéntate, tómate un whisky, desanúdate la corbata. En esos minutos, Kennedy pensó distinto, cogió el teléfono, el famoso teléfono rojo, llamó a Khrushchev, si no me equivoco, y dijo, él le dijo, jamás tocaremos Cuba, y nosotros nunca tocaremos Turquía. Es por eso, amigos y amigas, que Turquía pertenece a la OTAN. Yo he visto a los barcos rusos en Estambul. Por eso es que Estados Unidos nunca ha invadido Cuba. Se podría invadir alguna noche. El problema fue que al salir, les dijo a los militares, los convencí. No dijo el negociado. Cuando los militares se enteran, y la fuerza opositora, de que había negociado para salvar al mundo, lo mataron. Con esto, quiero decirles lo siguiente. No es la persona, es la masa, es fascista. Y el peor fascismo es el de tu grupo. Estos son algunos ejemplos. El peor fascismo es el que te impide pensar distinto. Miren, amigas y amigos, yo, yo tengo un doctorado, tengo condecoraciones, dicen que soy famoso, yo todavía sí. no me interesa, a excepción de una sola pregunta. Yo me formé aquí en la universidad, enseñé, para mí la universidad es un punto de referencia. Me hicieron, cuando fui a estudiar fuera, me he vivido bastantes años fuera, en Londres, me hicieron una pregunta, cuando estudié dramaturgia y dirección, para pasar de un año a otro, me hicieron una pregunta clave, quiero que cualquiera que se quede graduar, cualquiera que quiera emprender cualquier empresa, tiene que hacérsela en su vida. Me hicieron una pregunta, yo no sabía, en qué momento de su vida usted empezó a pensar distinto. ¿Qué es lo que 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 si ustedes ven los partidos de fútbol, verán cómo ve cómo ve el partido la policía, ¿no? Ve al público, ¿no? Pero a ellos le pagan, a veces me da pena que están viendo el fútbol, pero no ven el partido, están de espaldas al juego, ¿no es verdad? Muy bien. Imagínense ustedes los 60.000 espectadores que ven que la policía está viendo a ellos, entonces todos se voltean, giran y ven la pared del estadio, no, no, si van a ver y uno de esos 60.000 uno que le ocurre girar la cabeza y gritar y decir la fiesta está ahí me temo que desafortunadamente no van a voltear lo mal. Por eso creo que es muy importante atreverse a pensar diferente. Porque hay algo clave que no nos enseña a nadie. Yo no puedo darles ahora tucos de nada a mí. hay algo que no lo enseñan ni en la familia ni en la ni en los colegios ni en la universidad no le enseñan ni maestría. Y dicen no, eso con la experiencia. Nos enseñan a mantenernos en pie. Hay que con todo respeto hay que tener pasión hay que tener ilusión hay que estudiar todo está en función de quién te empuje esta mañana ¿no? Uno a veces levanta por la mañana y yo digo tengo que resolver cosas ¿quién me empuje esta mañana? Bueno ¿saben lo que no enseña? Lo que no nos enseña es aprender a caer porque vamos a caer y porque vamos a fracasar y una de las claves en mi opinión para aprender a caer es saber que el proyecto de vida no es ni el centro cultural ni el festival de cine ni las obras que he dirigido las novelas que he escrito lo que he estudiado no es ni la familia no es ni la esposa no es ni los hijos el proyecto de vida no es tampoco la empresa que quieren crear el proyecto de vida tiene nombre y apellido el de cada uno de ustedes si eso si lo que viene les hace bien adelante el factor porque eso es a lo largo de la vida y entonces aprender a caer es algo fundamental porque sabemos que vamos a caer porque poder levantarse después de la caída es nuestra única contribución al destino muchas gracias 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 ¡Gracias!